Saludos, saludos y no empieces con tus cosas. Otra vez invitada especial, Guadalupe Leija, que se está maquillando y no la ve. No, ni yo me veo. Exactamente, ni ella se ve. Seguimos en la época oscura, como me gusta decirla, esta época de Batman, porque seguimos con videojuegos puros, videojuegos de Batman, y yo ahora sí con un juegazo. ¿Cuál? Batman Arkham City, el cual tengo en esta versión doble, porque viene Batman y viene Injustice, como pueden ver acá, Injustice Batman, Injustice Batman, Injustice Batman. Voy a sacar ambos juegos, esta versión en esta caja que vendieron acá en México, al menos, no sé si en otra parte del mundo, supongo que sí, donde vienen los dos videojuegos, aquí los tenemos, Injustice, también gran juego, y Batman. Ahora bien, ay Dios. Ya lo jugaste. Ahí te va el asunto. A ver, cuéntame. Este es Injustice, el cual hablaremos más adelante, mucho más adelante, cuando lleguemos a la letra I, apenas damos en la B, o sea, yo creo que no va a llegar nunca, no va a llegar a ser el punto. Injustice, el primer Injustice que tengo para el PlayStation 3, era el juego que yo quería. Y resulta que lo encontré a un buen precio con estos dos, o sea, con Batman Arkham City. ¿Qué sucedió? Yo tenía el juego de Batman Arkham City para Xbox 360. Lo compré junto con mi amigo Axel, mi amigo Alfredo, yo y otros más, lo compramos en Blockbuster, cuando existía Blockbuster. El juego, para ser más preciso, publicado por Warner Interactive, pero realizado por Rocksteady, fue lanzado en mil, en mil, el año 2011, en octubre del 2011, y nosotros lo conseguimos en octubre del 2011, usado. Ahí ya contaba una anécdota oscura de la vida. Resulta que un tipo llegaba y vendía Batman Arkham City nuevos de Xbox en Blockbuster. Ajá. Y se nos decía muy raro porque los vendía nuevos y llevaba muchos Batman. Entonces nosotros suponemos que eran de Roberto. Un saludo a Roberto Rocha. Para que no me entendió, eran robados. Los suponíamos nosotros. Blockbuster simplemente los tomaba y los compraba, ¿no? Decía, bueno, pues ni modo. Y los compraba. Y resulta que nosotros ahí comprábamos esos juegos antes de que entraran al sistema. Digamos que los otros, el juego de Batman lo vendían, ellos lo compraban en 200 pesos, pero una vez que lo metía al sistema costaba 700, 800 pesos de los mil pesos que costaba en ese entonces. Y pues, nosotros lo comprábamos a los 200 pesos y lo tuvimos todos. Pero ¿cuál era el truco del asunto? Que lo comprábamos en 200 pesos, lo acabábamos y lo revendíamos y nos daban más dinero que lo que habíamos pagado por él. Entonces, pues, porque nosotros lo dábamos en efectivo y si lo dabas... Más o menos al precio. No. Cuando lo dabas por crédito, o sea, por dinero de la tienda, nos daban a lo mejor 350 pesos. Pero como el ladrón lo quería comprar en efectivo, le dábamos 200 pesos y cuando lo revendíamos a la tienda nos daban 350 pesos. Le ganábamos 150 pesos y aparte jugábamos el juego y lo acabábamos. Entonces, mi juego original de Batman Arkham City, el que yo jugué, lo jugué en Xbox 360 y lo revendía a Blockbuster y después lo conseguí en esta versión que, por obviedad, no he abierto y pues tal vez no pienso abrir. ¿Qué te pasa? Así hablas. No, yo no hablo así. El juego es una belleza de lo mejor que he jugado yo de Batman. Arkham Knight también es muy bueno, pero yo me enamoré mucho más de Arkham City, incluso más que Arkham Asylum, que es el primero que también jugué, pero que no tengo, ya no conservo. Hablemos de precios, Guadalupe, la hija. Dímelo, doctor. El precio de este juego en esta versión de PlayStation 3 es de 2 dólares con 50 centavos en la versión luz, o sea, el puro disco. En la versión completa, que sería, que está pero abierta, está en 3 dólares. Muy barata la versión completa, pero la versión cerrada como la tengo yo en este estado así bonito, 11 dólares con 50 centavos, que también es muy barato todavía. Sí. Graduado, hay gente que ha graduado este juego, fíjate, y eso es una cosa extraña, 61 dólares graduado. Pero, pues, este todavía no fue a la escuela. ¿Cuánto costó tu graduación? Ay, va, Lupe. Arruinaste mi chiste por hacer más chiste el chiste. Más bien pensamos en un chiste al mismo tiempo. Sí, pero lo dije más con más gracia, y tú. Tú no eres gracia. Tú no lo dijiste con gracia. Bueno, ahora, este paquete, la realidad es que no sé cuánto pueda valer, no está, no está atasado. El bundle. Hay un bundle que sí está atasado, que son los dos Batman. Batman Arkham City, y bueno, Arkham Asylum y Arkham City. Pero este no, el de Injustice y el Batman no encontré cuando esté atasado. Pero, por ejemplo, el juego más caro para esto es el Collector Edition. ¿Qué te pasa, Lupe? El Collector Edition de este juego de Batman Arkham City anda por ahí en precio completo en 25 dólares. Obviamente, pues, pues, yo no lo tengo. Ni me interesa tenerlo. Pero bueno, aquí está. Es Injustice Batman Arkham City con Injustice God Among Us. Un gran videojuego, los dos, pero sobre todo esto, hoy estamos hablando de Batman Arkham City de 2011. Felicidades. Y seguimos con la época obscura de Batman. Obscura. Así se dice. Entonces, ¿cómo se dice? Puede ser oscura u obscura. Como yo. Como yo lo digo. Como yo lo digo. Como yo lo digo. Obscuro. Obscuro dijiste. Obscuro. Ándale. Siempre digo obscuro. No, no, no. Sí, bueno, la época oscura de Batman. Nos escuchamos el próximo episodio. Gran juego, ¿eh? Lo mejor que ha hecho Batman desde mi perspectiva y la de Guadalupe Leija. Sí, 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 de la perspectiva de todos. Bueno, nos escuchamos en el próximo video. Adiós. Adiós. Y digo nos escuchamos porque nada más me escucho. Se ve mi mano. Adiós.